Música Recibir a los periodistas de Madrid en su fiesta más señalada es un motivo de satisfacción para los que trabajamos en la comunidad. Porque la importante labor de informar y de proporcionar elementos de juicio sobre la actualidad es la mejor herramienta para que los ciudadanos sepan lo que pasa, puedan opinar y puedan ejercer en plenitud su libertad. Por eso creo que esta es una buena ocasión para denunciar a los gobiernos que levantan muros a la hora de informar. El periodismo se ha convertido en una de las profesiones más perseguidas por los tiranos porque saben que unos ciudadanos bien informados son la mayor amenaza a su poder totalitario. Y desde aquí hoy quiero solidarizarme con los periodistas que trabajan bajo esos regímenes y felicitarles por su coraje a la hora de informar sorteando la censura. Por eso, en el reconocimiento a la admirable profesión de los periodistas me uno a estos premios que hoy concede la Asociación de la Prensa de Madrid a los periodistas que han destacado en el año 2011. Ellos representan el coraje y la pasión del periodismo. Por ello, mi más sincera felicitación y su firme compromiso en la defensa de la libertad de expresión. Muchas gracias.